Pues les faltó a mis cacahuatation, tajination. Ahora sí, les puse limoncito y valentination. Lo pongo más pinche valentination. Más, un poquito más. Así, para que agarren pinche colorcito. Órale. Ahora sí, para que amarren, vean, bien peladitos, vean. Apoco nos atenten, vean. Mmm. Mami, mi chau, güey. No, picu, güey. Mmm. 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 mi pecho es bueno